Hola, hola, saludos a todos, de Marvin Humberto, ahora y con el consejo. Les quiero dar la clase, la escala de Do. Empiezo. Re. Mi. Fa. Sol. La. Si. Y eso es todo amigos, es la escala de Do. Por ejemplo, ya podemos sacar una música, podemos elegir en qué escala lo podemos sacar. Empiezo, yo quiero sacar en la escala de Do, la de las mañanitas. Empiezo. Y eso es todo amigos, espero que les ayude un poco y saludos a todos, espero que se suscriban a mi canal y me sigan en Facebook como Marvin Humberto Ario Fanucó. Gracias. en la escala de Do. No. Gracias.